Corazón, si ella ya no te recuerda Corazón, si ella ya no te recuerda Pa' que la, pa' que la seguís queriendo Pa' que la, pa' que la seguís queriendo Si te han cerrado esa puerta Ya podías, podías irte despidiendo Ya podías, podías irte despidiendo No sigas la paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón caprichoso, si te han olvidado Corazón caprichoso, si ella ya no te recuerda Busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Como el pájaro, como el pájaro Como el pájaro, como el pájaro sin río Llámela, llámela por con su canto Llámela, llámela por con su canto No sigas la paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón caprichoso, si han olvidado Como el pájaro, como el pájaro Gracias.